muy buenos días a todos los hermanos en gloria a dios por acá pues ya despertados gracias al señor con unos pequeños inconvenientes con la red pero gracias al señor ya estamos pues tratando la manera de conectarnos gloria al señor y gracias a él porque nos ha permitido pues ya lograr recuperar lo que queremos y es ya estar en el aire y gloria al señor llegando con la palabra de nuestro señor jesús el cristo amén gloria a dios reciban un cordial saludo a la distancia los dos gracias al señor estamos con vida hasta este día estamos iniciando el mes número 9 el mes de septiembre gracias al señor hasta aquí él nos ha bendecido hasta aquí podemos decir ebenezer ebenezer hasta aquí el señor nos ha ayudado amén gloria a dios porque nosotros solos no podemos las escrituras nos enseñan porque separado de mí nada podéis hacer bienvenidos a la comunicación gloria a dios vamos entonces a abrir las páginas de la sagrada escritura y esta vez lo haremos en el evangelio de nuestro señor jesús el cristo evangelio de nuestro señor jesús el cristo según juan capítulo 8 para la gloria y la honra de nuestro señor amén leemos entonces el verso gloria a dios leemos el verso 33 amén gloria a dios dice así la palabra en el nombre precioso y maravilloso de cristo jesús le respondieron linaje abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que el hijo os libertad seréis verdaderamente libres amén gloria a dios vamos a meditar en la palabra del señor en esta oportunidad damos infinitamente gracias a nuestro señor por el gran privilegio que él nos concede el poder estar ya meditando en su santa y bendita palabra los minutos que estaremos tomando para reflexionar para meditar en la palabra de nuestro señor alimentar nuestra alma fortalecer nuestra vida espiritual estaremos meditando sobre este tema que lo he titulado declarando libertad declarando libertad es el mensaje en el cual estaremos meditando para la gloria de nuestro dios cada uno de nosotros mis hermanos y hermanas sabemos que un día a raíz de que nuestros primeros padres adán y eva le desobedecieron a nuestro dios en el huerto del edén hicieron lo que dios dijo que no hicieran nuestros primeros padres le dieron espalda a dios y producto de darle la espalda a dios el hombre cayó en pecado y cuando el hombre cayó en pecado hermano y hermana quedó descalificado de la gloria de dios todos los seres humanos venimos a quedar cortados separados de la gloria de dios condenados para una condenación eterna amén pero gracias a la misericordia de nuestro señor jesús el cristo él en su grande amor él dio su vida por nosotros en la cruz del calvario amén entonces cuando el hombre cayó en desobediencia el hombre vino a quedar atado vino a quedar esclavizado al pecado amén entonces por eso que el señor jesús aquí nos enseña algo maravilloso algo en el cual nosotros debemos de gozarnos nosotros debemos de delitarnos en la presencia de él amén damos gloria a dios por eso los textos que hemos tomado como base el señor nos enseña en su palabra gloria a dios veamos lo que dice gloria al señor juan capítulo 8 verso 33 dice así le respondieron linaje de abraham son jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres a raíz de que nuestro señor jesús el cristo estaba en una conversación con aquellos judíos que habían creído en él el señor les había dicho de que si ellos permanecían en su palabra iban a ser verdaderamente libres porque conocerían la verdad y la verdad os hará libres amén y sabemos nosotros quién es la verdad la verdad se llama cristo jesús nuestro dios y nuestro suficiente salvador personal amén gloria a dios entonces a raíz de esa de esas palabras maravillosas que ellos escucharon de parte de nuestro señor jesús de cristo ellos no lograron entender para ellos fue extraño porque ellos dijeron cuando a el señor les dijo esto entonces por eso dice el verso 33 le respondieron es decir le respondieron a nuestro señor jesús de cristo linaje de abraham son y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres nos damos cuenta que ellos no lograron entender la voz de nuestro dios ellos ciertamente el señor jesús reconoció reconoció reconocía que ellos venían de linaje de abraham eran descendientes de abraham y por eso que ellos le respondieron nosotros somos linaje de abraham y como dices tú no entra en nuestra mente no entra en nuestro corazón no tiene lógica en otras palabras que tú dices seréis verdaderamente libres como es que tú dices eso si nosotros no hemos sido jamás que no ellos esclavos de nadie pero debemos entender entender lo que ellos no lograron entender lo que ellos no lograron entender de que nuestro señor jesús es cristo no estaba hablando amén de una a de una libertad así material sino que una libertad espiritual el señor jesús no les estaba hablando de una esclavitud física sino de que una esclavitud espiritual por eso que ellos ciertamente por el lado humano no eran esclavos de nadie por eso ellos lo afirmaron de una manera contundente de una manera clara de una manera pues positiva y le dijeron le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis verdaderamente libres o como dices tú seréis libres no logramos entenderte porque hablas tú de esta manera amados hermanos nuestro señor jesús es cristo no estaba hablando de una libertad física de una libertad literal estaba hablando de una libertad espiritual ellos ciertamente no habían sido esclavos de nadie pero sí sin darse cuenta ellos habían sido esclavos pero del pecado de la maldición de la separación de dios y el hombre pero por eso es que cristo jesús había aparecido para darnos vida y vida en abundancia por eso recuerde usted lo que dice aquí mismo la palabra del señor acá en en juan capítulo 10 donde el señor jesús dijo el ladrón no viene sino para robar hurtar y matar más yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia gloria a dios que palabras maravillosas que nuestro señor jesús habló entonces él claramente dijo el ladrón no ha venido para matar para destruir y para robar el propósito de ladrón el ladrón no ha venido para matar para destruir y para hurtar pero en nuestro señor jesús es cristo apareció vino para dar vida amén gloria a dios y vida en abundancia qué maravilloso qué bendición de parte de nuestro dios pero entonces es por ello que el señor jesús está diciendo acá gloria a dios y en el verso 34 dice jesús jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es aquí el señor les está hablando de una manera más clara les está hablando de una manera directa y el señor a raíz que ellos no lograban asimilar entender el lenguaje de nuestro señor jesús el cristo el señor les habla un poco más claro y por eso dice acá la palabra de nuestro dios el señor en el verso 34 jesús les respondió de cierto de cierto os di que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado todo aquel sin importar hermanos y hermanas estatus social sin importar que sea judío no judío recuérdese que las escrituras enseñan y dicen amén las escrituras las escrituras enseñan y dicen que a raíz de que el hombre le dio la espalda a dios todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios es decir todo hombre recuérdese usted lo que dijo el salmista por el espíritu todo hombre nacido de mujer ha nacido ya con el pecado amén gloria dios ha nacido con el pecado ya trae esa raíz de pecado entonces el hombre viene a ser un esclavo del pecado y necesita un libertador y ese libertador se llama como diga conmigo jesús de nazaret jesús el cristo dígalo contundentemente dígalo firmemente que el hombre en general en toda la tierra necesita un libertador y ese libertador se presentó hace más de dos mil años en la tierra subiendo a la cruz del calvario dando su vida por toda la humanidad entonces este libertador se llama y lo decimos una vez más jesús de nazaret él es el único que puede amén gloria a dios él es el único que puede hacer que el hombre pueda recibir esa libertad amén gloria a dios el único que puede sacar al hombre de la cárcel espiritual el único que puede sacar al ser humano de esa miseria de pecado de esa esclavitud un día nosotros así estábamos estábamos esclavizados del pecado no podíamos servir a dios no podíamos hacer la voluntad de dios pero gracias a la misericordia de nuestro señor jesús el cristo él nos ha dado vida y vida en abundancia cristo jesús nos ha sacado de esa esclavitud y ahora nosotros somos libres para la honra y la gloria de su nombre amén se goza usted por ello un día éramos que esclavos por eso dice la escritura que nuestro señor jesús el cristo claramente lo dijo amén en el verso 34 jesús les respondió de cierto de cierto de cierto os di de una manera clara de una manera contundente amén de cierto de cierto os di que todo aquel que hace pecado esclavo es el pecado recuerde usted que cuantas veces nosotros lo dijimos como lo dicen muchos hombres y mujeres nosotros queríamos cambiar anhelábamos cambiar decíamos que ya no íbamos a practicar el pecado queríamos salir de aquello pero solos no podíamos porque porque estábamos esclavizados amén estábamos atados no podíamos y necesitábamos un libertador y este libertador fue jesús de nazaret el enviado el mesías gloria a dios cristo jesús ahora nosotros y todo aquel que ha recibido a cristo en su corazón ha salido de esa esclavitud amén gloria a dios nos gozamos por ello y todos aquellos quienes todavía no le han entregado la vida a cristo es necesario que le permitan a nuestro señor jesús el cristo a que él pueda llegar a sus vidas que le den la oportunidad que se puedan rendir a los pies de cristo y verán de que cristo cambia cristo restaura cristo sana cristo liberta amén gloria a dios el único fuera de él no hay libertador fuera de él no hay quien pueda libertar totalmente al ser humano quiere salir usted hombre y mujer quien quiera que sea amén quiere salir de esa esclavitud de pecado de la miseria debe sacarse del espiritual mira a cristo jesús cristo jesús es el único que puede hacer que se rompan esas cadenas cristo jesús es el único que puede hacer que se rompan esas ataduras y que usted queda totalmente libre para adorar a dios para bendecir a dios y para que tenga vida y vida en abundancia damos gloria a dios se gusta en esta mañana gloriosa amén hay que gozarnos porque cristo vive y permanece para siempre amén por eso dice el verso 35 35 el verso 35 dice y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre está el señor jesús diciendo el esclavo aquella persona que toma a un empleado a una empleada para un trabajo que lo toma como su esclavo para que le pueda servir el esclavo por mucho tiempo que pueda servir aquel amo no queda en casa para siempre el hijo si porque porque el hijo viene viene a ser pues hijo totalmente de aquel padre de aquel hombre de aquella mujer amén tiene derechos entonces por eso el señor está diciendo acá veámoslo una vez más leamos la palabra de nuestro dios dice así jesús les respondió en el verso 34 jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre amén estaba hablando el señor que aquel que hace pecado esclavo es del pecado pero el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre y ese es cristo jesús en el verso 35 viene y y está enseñando de esta manera pero en el verso 36 dice amén así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres amén si el hijo os libertare seréis que verdaderamente libres amén cada uno de nosotros cada uno de nosotros éramos esclavos a la maldición esclavos a la miseria esclavos a la condenación esclavos al pecado pero nuestro señor jesús de cristo a raíz que un día nosotros escuchamos su palabra y le permitimos que él llegara a nuestra vida él nos libertó totalmente por eso él de una manera clara está diciendo así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente que libres seréis verdaderamente libres y nosotros hemos recibido esta libertad en cristo jesús ahora bien las escrituras están diciendo amén estamos entendiendo la palabra de dios nos estamos gozando en la palabra de nuestro dios amén ahora bien las escrituras están diciendo el señor jesús lo dijo de una manera clara de una manera firme el hijo así que si el hijo os libertare seréis que verdaderamente libres amén promesa verdadera promesa real amén se goza por ahí una promesa que ha sido tan efectiva el señor lo dijo él lo prometió no lo dijo un hombre cualquiera lo dijo nuestro dios manifestado en carne amén gloria a dios él lo dijo de una manera clara y él lo dijo así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente que dice libre eso lo dijo él amén y usted lo cree debe de creerlo yo lo creo sí lo creo que es una verdad lo que él dijo amén gloria a dios ahora es importante viene lo que nosotros tenemos que considerar como de suma importancia de que eso es una realidad por eso el tema que estamos meditando declarando libertad es necesario que todo aquel amén que le ha entregado la vida a cristo lo pueda creer y pueda decirlo y pueda confesar y decir yo era un esclavo del pecado yo era un esclavo de la condenación yo era un esclavo de la miseria yo era un esclavo de las ataduras pero he sido libre aleluya gloria a dios he sido libre por cristo jesús he recibido esta libertad una libertad totalmente no una libertad a medias no una libertad como que el señor hizo una obra y lo hizo a medias no el señor hace una obra y la hace perfecta amén y cuando el hombre cree en esa obra total es importante que el hombre pueda declarar esa libertad pueda declararlo si el hombre no declara si el creyente no declara y está seguro de que dios lo ha libertado hermano es allí cuando empiezan muchos y serios problemas que el hombre dice es que yo no me siento bien es que todavía siento que todavía no soy creyente porque me pasa esto me pasa este otro asunto no me siento con libertad para adorar a dios una vez más le digo en el nombre de cristo jesús el señor lo dijo claramente así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres seréis verdaderamente libres cuando cristo jesús llegó a nuestras vidas él rompió toda atadura él rompió toda barrera él rompió toda cadena él rompió toda maldición él rompió toda creencia falsa así que ya no diga usted ya no debo decir yo es que como era mi papá así soy yo mi papá era enojado yo por eso soy enojado mi papá era esto y por eso así vengo yo no hermano usted debe de declarar que en cristo hay libertad amén que en cristo hay libertad y que él lo ha libertado debe usted de declarar esa libertad porque nuestro señor no hace trabajos a media él hace obra perfecta amén gloria a dios nos gozamos en este día amén gloria a dios él hace trabajos él hace obra perfecta amén gloria a dios así que usted no esté pensando porque el enemigo acusa el enemigo de nuestras almas trabaja de día y de noche no piense usted que el enemigo el cual es satanás el diablo que el señor lo reprenda que él vaya a descansar un fin de semana que él descanse un día no mi hermano el enemigo de nuestras almas trabaja intensamente como querer engañarlo a usted como querer engañarme a mí y ahí nos dice es que dios no te ha perdonado todavía porque soñaste esto y soñaste algo que no es agradable tuviste pesadillas en la noche no dormiste bien escuchas ruido por allí todavía y será que está limpia mi casa quiero decirle que su casa está limpia por la sangre preciosa del cristo el dios todopoderoso amén gloria a dios usted tiene que declarar que hay victoria en cristo y que usted ha sido libre para la gloria y la honra del nombre precioso y maravilloso de cristo cuantos pueden decir gloria a dios conmigo amén gloria a dios hay que declarar libertad usted tiene que declararlo no tiene que dudarlo quien más lo va a declarar amén si cuando yo me doy cuenta a través de las escrituras la palabra del señor dice aquí en juan capítulo 8 gloria a dios verso 36 que dice el señor en su palabra no lo que el hombre dice no que lo que dice una organización lo que dice dios amén lo que dice el el eterno el hacedor de maravillas amén gloria a dios el creador de todo el universo amén a él sea la gloria a él sea la alabanza créale a él no me lo cree a mí créale a él a mí no que usted mira que no es palabra de dios no lo crea yo soy un hombre mortal que le puedo fallar al señor en cualquier ratito pero nuestro dios no falla amén él no miente y él lo dijo así que si el hijo os libertar seréis verdaderamente libres si el hijo os libertar seréis verdaderamente libres si él lo dijo usted debe de creerlo si él lo dijo yo debo de creerlo si él lo dijo usted debe de declarar esa libertad si él lo dijo yo debo de declarar esa libertad si él lo dijo todos amén gloria a dios debemos de declarar esa libertad que digamos soy libre por la sangre de cristo que le parece si en esta mañana usted levante su mano gloria a dios su mano derecha y diga juntamente conmigo pero dígalo con certeza declaralo con convicción declara usted su libertad y diga a usted soy libre por la sangre de cristo era un esclavo del pecado pero ahora ya no lo soy tengo a mi libertador y mi libertador se llama cristo jesús amén gloria a dios me declaro libertado hoy mañana y por siempre y eternamente y para siempre aleluya gloria a dios ya no esté diciendo será que el señor a mí me ha perdonado será que yo soy creyente porque fíjese hermano que no pude dormir anoche y porque hermano porque viera que estuve muchas pesadillas en ocasiones es porque a el creyente como que aquel problema viene a tomarlo muy a pecho en ocasiones el creyente deja de orar el creyente se entretiene más en las cosas que no edifican que tiene usted allí en su habitación que tiene usted allí en su pantalla de teléfono móvil que tiene usted allí en su computadora que tiene usted por ahí todavía es necesario que usted se quita todo aquello gloria al señor y de se declara usted en libertad quizás no oró bien anoche quizás usted estaba viendo cosas en la televisión que no edifican amén amén que vienen a perturbar su vida espiritual y por esa razón usted está mirando está viendo está teniendo que sabía pero es importante que usted diga señor perdóname yo soy libre por lo que tú has hecho por mí en la cruz del salvario amén el señor hermano rompe con todo lo cree en otras palabras el señor barre con todo amén gloria a Dios otro como él no lo hay por eso él dijo en su palabra así que si el hijo os libertad seréis verdaderamente libres seremos y esa palabra ya no es solamente para los judíos para todo aquel hombre y para toda aquella mujer damos gloria a Dios amén entonces nos gozamos por el texto sagrado así que si el hijo os libertad seréis verdaderamente libres el enemigo no descansa como ya le decía él batalla lucha para querer estorbarlo a usted pero para él hermano están las escrituras el fundamento de nuestra fe muchos libros podrán salir grandes escritores podrán aparecer pero son libros que pasan de moda pero la palabra de Dios es el libro de los libros ella es profunda ella es eterna ella es infalible ella es perfecta amén y por esa razón es importante que cuando nosotros estamos escuchando aquella voz negativa que nosotros podamos reprender esa voz contraria que nosotros digamos reprendo esa voz contraria del enemigo y lo eso fuera de mí porque yo he sido libre totalmente amén por eso que las escrituras nos enseñan vayamos al texto sagrado amén vayamos al texto sagrado gloria al Señor vayamos buscando la carta del apóstol Pablo a los romanos amén gloria a Dios vaya buscando el capítulo 8 gloria a su nombre en el verso 33 gloria a Dios en el verso 33 gloria a su nombre dice la palabra de nuestro Dios leámoslo si es posible lea justamente conmigo a voz alta que dice el Señor acá quien acusará a los escogidos Dios es el que justifica aleluya damos gloria a Dios que dijo el Señor a través del apóstol Pablo el apóstol por el Espíritu dijo quien amén estaba haciendo esta pregunta en romanos capítulo 8 verso 33 quien acusará a los escogidos quienes son los escogidos nosotros los hijos de Dios amén los creyentes en él dice Dios en su palabra quien acusará a los escogidos quien cuando a usted o a mí nos llega aquella voz contraria que no hemos sido libertados totalmente que venimos arrastrando todavía maldición usted ya no arrastra una maldición yo no arrastro ninguna maldición yo he sido libre por la sangre de Cristo usted ha sido libre por la sangre de Cristo y el Señor viene acá por eso es importante como le decía leer la palabra de Dios darnos cuenta lo que ella nos enseña y decirle al enemigo a esta voz contraria quien acusará a los escogidos quien nadie Dios es el que justifica amén gloria a Dios Dios es el que justifica cada uno de nosotros tenemos la firma de Dios el sello de Dios donde hemos recibido la libertad y esta libertad nos ha hecho libres totalmente así que usted y yo gozémonos por esa libertad pase este día contento contenta diciendo gloria a Dios por eso cuando alguien le llame por allí y le dice y lo saluda como esta hermano tiene usted que contestar bendecido y en victoria aunque ahí vayamos con pruebas con luchas no podemos descartar que hay momentos que nos sentimos pues como sin fuerzas espiritualmente pero eso es normal pero con ello no quiere decir que no estemos libres totalmente amén podemos estar pasando viviendo momentos duros y difícil pero con eso no quiere decir que no hemos recibido totalmente nuestra libertad el enemigo se aprovecha de todo ello y dice y donde está el que se ha libertado donde está porque batalla solo te ha olvidado no el señor a nosotros no nos ha olvidado recuerde usted en un pasaje de las escrituras usted como un buen lector recuérdese un pasaje de las escrituras búsquelo más tarde amén dice el señor en uno de los libros del antiguo testamento en uno de los profetas mayores ya le ayudé mucho el señor dijo a través del profeta así como la mujer no olvida a su hijo que estaba en su vientre y que dio a luz así yo dice el señor aunque la mujer se olvide pero yo dijo el señor no me olvidaré de ti en las palmas de mis manos te tengo esculpido amén gloria a dios que bendición que maravilloso entonces cuando el enemigo dice te ha olvidado el señor te ha olvidado tu libertador usted y yo es necesario que digamos él a mí no me ha olvidado ciertamente estoy pasando este desierto pero estoy en victoria porque él dijo que él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo declaró mi libertad y declaró esta promesa que él está conmigo él está conmigo él es mi pronto auxilio en las tribulaciones bendiciones para todos un abrazo a la distancia para mí es un privilegio muy grande llegar con la palabra viva a su corazón y que usted pueda recibir esta palabra maravillosa hablemos con nuestro dios y declare su libertad si usted desea incline su rostro levante sus manos al cielo y declara esa libertad señor te damos gracias por tu palabra y por esa libertad que hemos recibido señor padre declaramos esa libertad en cada uno de nosotros hemos sido libres señor hemos recibido totalmente esa libertad amén yo declaro en mi vida esa libertad diga a usted hermano y hermana yo declaro en mi vida en mi familia esa libertad soy libre por la sangre de cristo y tu palabra dice quien acusará a los escogidos Dios es el que justifica amén cuando cristo llegó a nuestras vidas se rompieron todas las ligaduras las cadenas ataduras y usted ahora es libre por la sangre de cristo lo declaramos y lo recibimos en el nombre precioso de cristo jesús amén y amén lo recibimos a mi a la sangre de cristo jesús a la sangre de cristo jesús